¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hacer el unboxing o la revisión de esta figura bootleg mexicano de Carnage. Se ve bastante, bastante genial amigos, me encantó. Veanlo, es una figura bootleg mexicano que viene en esta bolquita. Y pues vamos a liberarlo. Vamos a liberar a nuestro Carnage. Y aquí tiene una bolsita extra con los accesorios, las cabezas. Muy, muy padre que vengan en una bolsa aparte. Y ahora sí tenemos a Carnage. Y aquí tenemos al poderosísimo Matanza. Está, wow, está muy, muy padre la verdad, me encantó. ¡Oh! Es una figura espectacular. Y véanla. Está muy bien detallada. Aunque sea bootleg mexicano está muy bien pintado y muy bien esculpido. Y pues este Carnage obviamente tiene sus, ¿cómo se llaman? Sus tentáculos de cindionte. Muy padre. Muy chido la verdad. Me encantó este, esta figura de Carnage. Bastante poderoso, bastante brutal esta figura amigos. Veanlo, muy, muy padre. Me encantó demasiado. Vean los detalles que tiene esta figura de Carnage. Bastante chido. Y vamos a abrir esta bolsita. Y aquí tenemos una cabeza de Carnage normal. Veanla. Está muy padre. ¡Ah no! Es como la cabeza de Spider-Man. Y fusionada con Venom. ¡Wow! Este se ve muy padre. Me recuerda al de la serie de los noventas. Está muy chida esta cabeza. Tenemos un accesorio. Que es como una cuchilla. Bastante padre amigos. Y tenemos otro accesorio. Y esta también es como un cuchillote. Muy padre la verdad. Me encantó demasiado. Y tenemos otro accesorio. Que es como una hacha. Muy padre. Con su punta muy filosa. Pica. Muy genial amigos. Tenemos la lengua. Obviamente. La lengua de nuestro Carnage. Que es característico del personaje. Muy padre. Y por último tenemos la cabeza de Cletus Kasady. Convirtiéndose en Carnage obviamente. Se ve muy curiosita la cabeza. Muy padre la verdad. Y pues estos son sus accesorios. Contienen. Tres, cuatro, cinco, seis accesorios. Para una figura. Y pues ahora si vamos a proceder a. Ponerle los accesorios. Para ver que tal. Primero vamos a ponerle esta cabeza. Oh. Se cayó. Tiene que embonar bien. Y pues así quedó. Una cabecita para un cuerpesote. Está muy chido la verdad. Y ahora vamos a ponerle la cabeza de Cletus Kasady. Y aquí está. Más o menos. Cletus Kasady. Convirtiéndose en Carnage. Bastante padre amigos. Me encantó esta figura. Muy muy padre. Muy chida. Y ahora vamos a ponerle. La cabeza original. Junto con la lengua. Aquí está. Y pues vamos a ponérselo. Uh. Así está mucho mejor. Muchísimo mejor amigos. Muy padre. Me encantó. Y ahora vamos a ponerle este accesorio. Supongo que tenemos que quitarle. Una mano. Y ponérsela. Aquí no. Y si amigos. Está bastante padre. Esta figura de Carnage. Si tú no conseguiste la figura Titan Hero. Te garantizo que esta figura de Carnage Bootleg. Quedaría muy bien en la colección Titan Hero. Está muy padre la verdad. Y ahora vamos a ponerle esta cosa. A ver aquí. Bueno así. También le queda perfecto. Muy genial esta figura. Me encantó. Y vamos a ponerle esta en la otra mano. Y así quedó nuestro poderosísimo Carnage. Con bastantes accesorios. Muy padre la verdad. Me encantó. Creo que el Titan Hero. Está más grande que él. Un poquito. Pero pues aún así es una muy buena pieza. Quedaría muy bien. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video. Por favor. Dale like. Y suscríbete. Si no lo estás. Nos vemos. Hasta la próxima. Y man.